Música Como un bar donde se da la comida Puedes estar cerca de la playa, en ciudades Hay unos dibujos que se llaman Barsens ¿Qué bares? Es que hay muchos bares Es un sitio que hay una barra Y que tú puedes pedir lo que haya en el menú Para ver... para ver... Unas papas Me suena a un bar con B Una cerveza Con V no me nace Ni yo Una fanta Yo quiero que se escriba con B Fanta de limón, fanta de naranja Yo me suelo trobar, el del mundial Donde revisan las cosas del mundial de Rusia Es algo que nos facilita más el trabajo en cuanto a los árbitros, etc. A donde se pide la comida ¿Qué bares? Es que hay muchos bares ¿V? No, B Es allí donde comes y te haces una cervecita Yo esa palabra no la entiendo Hay una palabra que es bar con V Que me la explicó mi madre, pero yo no sé lo que es Un objeto cámara que utilizan los árbitros Puedes pedir paella Cuando la gente tiene mucha hambre y está muy lejos de su casa, busca un bar para comer y después irse a casa Rags de calamar Con B Con E Con V Con V T Café Una sala donde hay mucha gente con cámaras Es un espacio donde hay jugadores Es un objeto Fideuá Y si no encuentras tu casa, pues busca trabajo, como buscar un bar Ahí tú pides una cosa y te la traes Como un restaurante, pero es más pequeño Con la cao Pregunta al bar y ellos se lo aclaran, diciéndole Pues ha sido penalti, ha sido falta Es que yo conozco el bar de comer O si ya no sabes por dónde es tu casa, te quedas a un bar a comer Al final No, bar es con B Un jugador se cae y el árbitro duda de que es penalti o no En el bar, ven las repeticiones para ver si es penalti o no Como una cafetería, pero más grande y con más comida Un bar para picar Yo creo que el bar ese va con B Puedes reservar para cenar, una mesa con tu familia Ya no entiendo El bar del mundial sí que es con V Tortilla de patata El bar es lo del fútbol Leche Es algo de albitraje Tú eres tan ruso, albitraje no sé cuánto Creo que es eso Es que no sé Yo tampoco Porque lo tienen grabado y lo observan bien para saberlo Un dispositivo que hay en el centro de campo de los campos de Rusia Como puede ser Xochitl o el campo de Xochitl que no sé dónde está Y el esparta Y el esparta acá, que es un campo que está en Moscú Es cuando el fútbol, el árbitro de así Todo lo que sea relacionado a las comidas y a las bebidas Eso es un maestro Eso es un maestro Gracias.